En Ecuador ha desarrollado el coronavirus una mujer que viajó desde Madrid, tiene 70 años y está en estado crítico. Ahora se está buscando a quienes estuvieron en contacto con ella. De momento se sabe qué despegó del Adolfo Suárez. Javier Pequeño. Sí, primer caso confirmado de coronavirus en Ecuador y según hemos podido saber, esta mujer de 70 años partió desde aquí, desde Barajas, del aeropuerto madrileño, desde España el 14 de febrero, completamente asintomática. Viajó con normalidad hasta Ecuador, allí desembarcó en Quito y después cogió otro avión hasta Guayaquil. Ahora desde allí las autoridades sanitarias investigan la trazabilidad, porque esta mujer de 70 años, como decimos, tuvo contacto con 80 personas y tratan de averiguar si alguna de esas 80 personas está infectada. Es imposible localizar mascarillas, está todo totalmente lleno. El pánico se ha desatado en Ecuador. La población de Guayaquil se agolpa ante las farmacias para comprar mascarillas. Su precio se ha disparado desde que la ministra de Sanidad confirmara hoy el primer caso positivo de coronavirus. Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de una mujer de 71 años, residente en España. Voló desde Madrid el pasado 14 de febrero. Estaba asintomática, pero ahora se cree que ya voló contagiada por el virus. Se encuentra en estado grave en la unidad de cuidados intensivos. El gobierno de Ecuador ha activado la alerta sanitaria y trata de contactar a las 80 personas con las que la paciente ha tenido contacto en las últimas semanas. El caso de Ecuador confirma la ascensión del coronavirus en América Latina, tras confirmarse varios casos más en Brasil y México. Bueno, en el caso de Ecuador вн strategies for más sånticos que instalaron notamente notar le dato, además de lo que pить la talidad de Globo, Gracias.